Aquí está presente dando clase a la competencia DJ, Luis Pizarro, el patrón Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el poblado Baby, unos tenis valentinos, panty moquino En Envigao los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella es prepa Porque le gusta el wikisito con vareta Y la verdad que tu foto es en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Yo me fui de viaje, pero le llamé De ese cuerpo me envicié Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mi baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Baby, uno tenis Valentino Panty Moquino En Envigado los dos nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Ey, la toqué y se vino Bajando por palmas de camino pa'l pola Le compré un carro, aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y la subí a su historia Le robé un besito y ya mi novia la odia Pero hay niveles de niveles Aquí está tu papi DJ Luis Pizarro El patrón Tomiéndote esa jerry Yo le quito el conjunto de Monastery Ese perfumito tuyo, Ilmin Deli Tengo un par de blones y una de Don Peri Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa o con el panty pa'l lado Yeah, uno tenis Valentino La disco rompimos En Envigado donde nos conocimos Dos copas de vino, ella se viste fino Yeah, la toqué rico y se vino Suscríbete al canal ¡Bam! ¡Bam! ¡Bam!